Estamos concentrados, estamos en una situación de la tarda delicada, estamos en una situación delicada, no podemos dejar pasar más semanas. Venimos de dos partidos que se mejoró el último bastante en relación con el partido contra él, contra la nación de este hombre, de oportunidad. Tenemos que hacernos un tiempo concentrado desde el calentamiento, vamos ahorita, concéntrense que se va a ganar, ya, olvídense después de su propio, concéntrense que tenemos que salir para la victoria ahora, vamos a ganar. Concentración, vamos muchachos, lindas ganas para jugar al fútbol, lindas ganas muchachos, abrazo al compañero, ya saben, respaldando al compañero, venga. Vamos, vamos, 20 minutos, vamos, 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 está listo todos, dale, desde aquí, desde aquí, dale. ¡Irisa, Juro de Bravo! Cinco tiempos de la Ciudad de México y arranca el compromiso desde el estadio Carlos Iturral de Rivero de Yucatán, venados contra dorados. Y cuidado con el disparo por parte de Aarón Mejía, de larguísimas distancias, se animó un hombre al que hemos mencionado ya en varias oportunidades. ¡Gol! Aprovechando el servicio de José Ramírez, los dos primeros cambios de Rafa García se juntaron para mandar la pelota al fondo de la portería.